Bienvenido a Gala Swim Darla Dirla Dada Y a mi soleil y de nana Darla Dirla Dada On va a se enfurer jusque là Darla Dirla Dada Pusla de Mane Munkawa Darla Dirla Dada DJ Torudo Mas Profesional Imposible DJ, por Hugo, mil voltios de creatividad El asunto no es solo mezclar, sino como lo hagas 1, 2, 3, baby, follow me, baby 1, 2, 3, baby, dream with me, baby 1, 2, 3, baby, don't you miss it, baby Don't you miss it, baby 1, 2, 3, baby 1, 2, 3, baby, don't you miss it, baby 1, 2, 3, baby, don't you miss it, baby Green light, green light, green light, green light, green light Boka, boka, lami, boka Bring it out, come on Set it off, now it's time to go to work I got you dancing, your body's soaking wet ¡Suscríbete al canal! 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 Al control de las mezclas DJ Torugo Are you ready? El control de las mezclas 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 DJ Torugo El que más suena Aquí está DJ Don El DJ sensacional en Venezuela Hey everybody Hey everybody Hey everybody Hey everybody Y acut Gracias por ver el video. 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 Todo bandido. Gracias por ver el video. Gracias.